Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo desde esta galea de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tenemos un programa particular, un programa distinto. Este foro ha tenido los testimonios de víctimas como la señora Isabel Miranda de Wallace, como Nelson Vargas, que convirtieron su tragedia en una causa para evitar, para mandar un mensaje a la sociedad y evitar los altísimos niveles de impunidad y de alguna forma aportar elementos que se van encontrando en el camino de su causa para aportar beneficios a la sociedad. Yo le agradezco mucho al licenciado Alejandro Barrera Fernández, abogado fiscalista, quien ha enfrentado una situación muy complicada en lo personal, una auténtica tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2013, que haya aceptado entablar este diálogo con nosotros y hacer reflexiones sobre su caso. Alejandro, gracias por estar con nosotros en el Canal de la Corte. Gracias, Enrique. Me remonto al origen de la situación. Como lo mencionaba, el 16 de diciembre, Alejandro, fuiste asaltado, ibas con tu novia en tu vehículo, estaban esperando un bebé, ambos, y derivado del asalto, desafortunadamente, tu novia Alejandra del Río fue asesinada. A partir de ahí, la vida te cambió. Y quisiera preguntarte brevemente cómo podrías narrar los hechos que ocurrieron esa tarde del 16 de diciembre. Salimos más o menos a las siete y media de la noche de una clínica de embarazo que está en la calle de Tiers, en la colonia Ansures. Aproximadamente por donde está Puente de la Morena y el cruce con Revolución. Tomamos una calle que se llama Primero de Mayo y ahí fuimos víctimas del asalto. Había mucho tránsito. Aprovecharon ellos la parada del automóvil, dos sujetos se acercaron, pusieron las pistolas. Teníamos un poco abiertos los vidrios porque ella tenía náuseas por el embarazo. No pusimos resistencia, les entregamos los relojes, ella no traía. Yo le entregué el mío, que era un reloj de poco valor. Mi chofer entregó su reloj. Inmediatamente después de eso, ellos se retiraron. Yo no sé qué pasó exactamente después, si les pareció que era de poca monta ese robo. Nosotros, después de que ellos se retiraron, escapamos del lugar, aceleró el chofer. Ellos se montaron en una moto, nos siguieron, nos persiguieron, alcanzaron el vehículo, nos rebasaron y dispararon. Y era en Alejandra en el brazo izquierdo. Yo trato de reanimarla porque ella se empieza a desvanecer. Después, el chofer trata de escapar, evadirse, echándose en reversa. Posteriormente para adelante, ellos se vuelven a subir en la moto, nos persiguen, hasta que finalmente desisten, ellos escapan por una calle lateral. Llegamos a periférico, pedimos auxilio a un policía, nos asiste porque había mucho tránsito, abriéndonos paso. Podemos llegar hasta un hospital y en el hospital nos llegan el servicio, argumentando que no había un ministerio público. Les niegan el servicio. O sea, tú llegaste con Alejandra herida y le cierran las puertas del hospital. Todo este tiempo yo dándole respiración de boca a boca y además masaje cardíaco. Perdona, Alejandro, bajo qué argumento les omiten el servicio, les niegan la atención médica. Argumentan que no hay un ministerio público en ese hospital y que nos vayamos a otro hospital. Pero tenemos una herida de balo, yo volteo, los veo que están parados en la puerta, enfermeras, médicos, les estoy suplicando una camilla que me ayuden y están ellos parados a cinco metros de mí y sin hacer nada. ¿Tú consideras que si les hubieran dado auxilio en ese momento, le pudiste haber salvado la vida o se le pudo haber salvado la vida a tu novia? Es probable, porque tardaron aproximadamente todavía siete minutos en llegar a una ambulancia. que llegó el paramédico y él fue el que la declaró muerta. Yo no sé en qué momento ella falleció realmente, pero se pudo haber hecho algo. En esos momentos cada segundo es precioso. Falleció en tus brazos, entiendo por las circunstancias que nos narras. Nosotros te hemos invitado a raíz de que hemos visto y leído muchas salidas tuyas a medios de comunicación, a diversos espacios radiofónicos. Hemos visto en algunos diarios publicado el caso. Y obviamente nos llama la atención por lo que te has encontrado en el camino que has decidido emprender. No es fácil, primero en lo personal me imagino, asumir tu duelo. Es decir, están muy recientes los acontecimientos. Estoy obligado a preguntarte en lo emocional, en lo personal, en qué etapa del duelo te encuentras. ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes indignado? ¿Sientes que has encontrado una causa que vale la pena? ¿Cómo te sientes emotivamente en lo personal? Siento que la tragedia es enorme, la pérdida es total. Me roban una vida, me roban mi familia. A veces estoy bien, a veces no estoy tan bien. Sin embargo, estoy enarbolando una causa y es que lo que yo he padecido y lo que he vivido, que a nadie más le vuelva a ocurrir. ¿Por qué decides salir a los medios? Entiendo por la razón que me acabas de explicar, que quieres darle sentido a la tragedia. Sin embargo, no es fácil. Lamentablemente vemos diario que hay cientos de víctimas de delitos en el país, en la Ciudad de México, que incluso no se atreven a denunciar. Tú denunciaste y no solamente hiciste eso, sino que te mantienes al pendiente del caso. Has tenido, entiendo, encuentros con algunas autoridades a raíz de tu salida a medios. ¿Por qué decidiste hablar del caso en público? Por varias razones. Primero, yo como cualquier ciudadano, denuncio los hechos. Es indispensable poderlo hacer para dar parte a las autoridades. Y al principio me encuentro con ciertos aspectos que no me gustan cómo se están dando las cosas. Son lentos. En un principio las autoridades pretenden inclusive solicitar recursos. No se los doy. ¿Te pidieron dinero? En origen sí habían pedido dinero. ¿En el Ministerio Público? ¿En dónde fue esto? Lo que sucedió en este caso es que en los videos que existen hay algunas irregularidades. Primero porque los videos se suben en redes sociales. ¿Tú solicitaste copia del video de una cámara que captó el momento del asalto? Yo solicité copia de los videos desde antes de que ocurrieran los hechos para ver desde dónde nos venían siguiendo estos sujetos y después de que nos ocurrieron. Hasta ahorita solo se ha recuperado una de las cámaras y lo curioso de todo este caso es que en las redes sociales sí se encuentran mayor parte de los videos que no están ni siquiera en la averiguación previa. Pero más allá de esas circunstancias... Perdón que me detenga, Alejandro. ¿Pero es decir, antes incluso de que tú comparecieras ante el Ministerio Público los videos o la información del caso ya estaban en redes sociales? Antes de que yo lo solicitara al Ministerio Público ya estaban en redes sociales y después de que lo solicité pasaron todavía días antes de que pudieran estar en mi averiguación previa. ¿O sea, hubo una filtración de ese material? Y no solo de ese material sino de mucha información que debería estar en la averiguación previa supuestamente son datos privados. ¿Esa es una responsabilidad obviamente del Ministerio Público? Es no sé de qué es la responsabilidad pero es lamentable y por eso es que muchos ciudadanos no se acercan con las autoridades por el miedo a que sus datos puedan estar en manos de quién sabe quién. Perdón, te interrumpí. ¿Quién fue quien te pidió dinero? ¿Fue cuando los videos? ¿En qué momento fue? Hubo... En los videos se ve claramente en uno de los videos yo conozco los videos por lo que están en las redes sociales y en la televisión. En uno de los videos se ve cómo ellos nos están persiguiendo nosotros tratamos de escapar de los asaltantes ellos nos alcanzan nos pasan y disparan pero no se ve el robo. Entonces, hubo por ahí una persona que estaba investigando que lo que estaba insinuando era que en realidad se trataba de un problema de tránsito que era una riña y no... como que le trató de restar importancia. ¿Autoridad de la delegación? ¿De la Procuraduría? Era de la Procuraduría directamente estaban atendiendo un agente investigador y hubo un aspecto ahí importante para mí es sumamente importante que todo este proceso se ve con toda claridad impecablemente y por eso tiene que estar acreditado perfectamente lo que sucedió con el robo porque la diferencia siendo yo abogado sé perfectamente que si se trata de una riña con homicidio son de 4 a 12 años en tanto si se trata con un homicidio con premeditación alevosía y ventaja como es el caso entonces estamos hablando con una pena de hasta 50 años por eso me es muy importante que quede todo esto acreditado y en vez de que en un principio yo hubiera la posibilidad de que las autoridades me asistieran y acudieran a mi llamado de justicia en ese momento lo primero que yo me encuentro es que trata parece como que mi versión se está cuestionando y es por eso que decido salir a los medios porque creo que es una fuerza muy importante para darle credibilidad no solo a mi caso sino a los casos de miles de personas que no tienen acceso y que yo quiero ser voz de muchas voces ¿estás consciente que corres riesgos en esta empresa que has decidido establecer? me refiero concretamente a quienes te asaltaron quienes asesinaron a tu novia y a tu bebé pueden tener conocimiento de que has salido a los medios de que estás denunciando de que estás activando escenarios para detenerlos y que puedes correr algún riesgo ¿estás consciente de eso? estoy totalmente consciente de esa circunstancia pero solo con valor civil se acaban este tipo de delitos yo podría callarme pero eso no va a cambiar las cosas y yo lo que quiero hacer es algo para evitar que a otra persona le ocurra lo cambió para decir por lo que nos has dicho y lo que he revisado en las entrevistas que has conseguido a diversos medios entiendo que hay una antes y un después a raíz de tu salida a los medios de comunicación era como un caso más antes de que decidieras hablar de esto en público y a raíz de que se han activado escenarios de que has dado entrevistas las autoridades te han buscado hubo un cambio parece ahí ¿no? es correcto ¿qué te parece esto? bueno es lamentable por un lado porque se necesita llegar hasta los medios para que entonces las cabezas se den cuenta de que es lo que está sucediendo más abajo mi caso era como cualquier otro caso es un caso terrible de homicidio pero se le dio de haber dado toda la importancia necesaria como los miles de casos que existen de personas que están padeciendo esta misma circunstancia yo tuve que salir a los medios lo hago de una manera responsable estoy diciendo qué es lo que está pasando no estoy abanderando una causa política no estoy buscando que destituyan a uno o a otro funcionario yo lo que vengo a decir es que aquí hay un tema importante y se debe atender con la importancia de vida y además de ese caso hay muchas cosas que se deben aprender por parte de las autoridades en materia de procuración de justicia en materia de cómo podemos evitar que se encuentren este tipo de casos otra vez ¿qué te has encontrado en esta empresa de búsqueda de denuncia qué te han dicho las autoridades que te han buscado quiénes te han buscado qué te has encontrado con la situación de los videos qué te has encontrado con la irregularidad que existe en el tema de los motociclistas qué te has encontrado en el tema de los hospitales creo que hay muchos temas que a raíz de tu caso y del camino que has emprendido tienes muy claros y que además tienes información muy fresca de situaciones que pueden ser corregibles prevenibles que pueden evitar otra situación similar a la que te ocurrió me he encontrado muchas cosas por parte de las autoridades las cabezas están muy dispuestas a escuchar y a tratar de asistir sin embargo ¿quiénes son las cabezas? las cabezas por ejemplo el doctor Mancera me ha buscado el delegado de Miguel Hidalgo me ha buscado de la Procuraduría también me buscaron yo me acerqué también con ciertas personas por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ellos me brindaron total ayuda y asistencia a pesar de que no se trata de un tema nacional sino local pero ellos me están asistiendo y lo que me he encontrado es que ellos están muy dispuestos a escuchar lo que está pasando y están haciendo compromisos de que se va a resolver lo muy importante que ocurre aquí es que estamos a un mes de que ocurrió este evento y a esta fecha lo que se ha empezado a mover apenas son las investigaciones en contra del hospital yo lo que quisiera ver es que a un mes se tuvieran detenidos se tuviera muchas más acciones que se pudieran llevar a cabo y además también acciones de prevención yo tengo que salir a los medios y entonces empiezan a reaccionar las autoridades cuando debió de haber sido automático eso es por un lado lo que me he encontrado por parte de las autoridades por parte de lo que se refiere al motociclismo hay una ley por ejemplo de transportes que se promovió para tratar de regular las motonetas y las motos hubo alguna oposición de algunos grupos algunas federaciones de motociclistas lo que se trata de hacer en realidad no es limitar sus derechos de tránsito lo que se trata de hacer ni criminalizarlos en lo absoluto por el contrario un motociclista que está perfectamente en regla sabe que es por su propio bien y el de su familia de esas opuestas pero hay que impulsarla en otros países se ha llevado a cabo con grandes éxitos se ha llevado a cabo en Colombia en Perú en Guatemala bueno hasta en Venezuela existen este tipo de regulaciones y con eso se pudieron disminuir los homicidios y los asaltos no tenemos que esperar a tener unas tasas tan altas de homicidios como las que tenía Colombia para poder reaccionar porque eran unos argumentos que existían algunas personas decían bueno es que no tenemos las tasas tan altas como cuando estaban en los peores momentos Colombia pero realmente tenemos que esperar a estar esos niveles para poder reaccionar que no podemos prevenirlo antes de llegar a esos niveles quienes te asaltaron ¿cuántos eran? eran dos personas en una motoneta en una motoneta 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 alcanzaste a ver la motoneta sí claramente no era propiamente una motocicleta era una motoneta llevaban casco obviamente uno de ellos llevaba casco el conductor el pasajero no llevaba casco mi propuesta es que se regule como se ha hecho en otros lugares en Medellín por ejemplo existe una regulación muy clara una persona por motocicleta que tenga que tener grabado en el casco el número de la placa y además tiene que portar un chaleco reflejante también con el número de placa no se trata de eliminar el uso de las motonetas pero se tiene que regular de tal manera que pueda salvar vidas tenemos que asumir y tenemos que darnos cuenta que están siendo un elemento importante para la comisión de delitos precisamente la semana pasada estaba viendo un video de una persona que fue asaltada en Interlomas y fue con uso de motocicletas yo mismo he sido dos veces más testigo de asaltos con motonetas y creo que se tiene que hacer algo yo ya lo padecí ¿cuántas muertes más se necesitan para que entendamos que este es un problema real y que se puede prevenir? lo dices bien ahí tenemos un tema donde hay una enorme beta de oportunidad para con rigor establecer reglas muy claras del uso de motocicletas o motonetas es decir que haya casco que hay vías primarias donde no deben de circular motocicletas etcétera etcétera retenes de revisión no se trata de criminalizar como tú dices pero el tema ahí está son las motocicletas me permite comentar algo más y es en beneficio de los propios motociclistas porque hay una cantidad enorme de robos y asaltos a los propios motociclistas les roban las motocicletas entonces esos puntos de retención es para la propia seguridad de los motociclistas no se trata de criminalizarlos se trata de protegerlos y eso debe de quedar bien claro hace apenas unos meses una persona que trabaja conmigo fue víctima de un robo de su motocicleta lo dejaron por muerto y eso también tiene que parar el tema de los hospitales que te has encontrado con el tema de los hospitales a partir del 11 de marzo de 2013 existe una regulación específica por lo que se refiere a los hospitales en donde a raíz de un incidente que ocurrió en un hospital privado en el sur de la ciudad en donde unos sujetos armados llegaron a unos sicarios llegaron a matar a alguna persona entonces se decidió establecer un protocolo que se tiene que seguir para los heridos de Val se tiene que admitir a la persona se tiene que asistirlo y se tiene que dar parte inmediata al ministerio público pero de ninguna manera ese protocolo dice que no se le puede asistir aquí mi llamado es primero que se dé la suficiente publicidad a esta regulación que existe y segundo que los que no lo cumplen haya un castigo que sea ejemplar para otros para que no pueda ocurrir porque está costando vidas hace poco leíamos una noticia de una indígena que tuvo que parir fuera a un hospital porque no le quisieron prestar atención ahora yo padezco la muerte de dos seres queridos para mí porque precisamente no quisieron brindarle atención ¿cómo están tratando las autoridades del Distrito Federal el tema del hospital que te negó el auxilio en ese momento? están investigándolo y eso lo agradezco pero estamos a un mes de que sucedieron estos eventos hospital privado ¿verdad? es un hospital privado es el hospital Escandón en la colonia Tacubaya ¿qué te has encontrado en el tema de las cámaras de video este monitoreo que hay en toda la Ciudad de México? ya nos narrabas algo bueno varios elementos y áreas de oportunidad la memoria que se tiene por cada una de las cámaras es solamente de siete días además existen operadores que están revisando esos monitores en mi caso lo que ocurrió es que la cámara está fija y por suerte la cámara capta en el momento en que ellos nos tratan de pasar nosotros nos estamos tratando de escapar de ellos y disparan pero el operador no estaba al tanto de esa situación que estaba ocurriendo y tan no estaba al tanto que después si se hubiera dado cuenta con esa misma cámara hubiera podido seguir lo que aconteció después cuando ellos después de que se bajan nos persiguen en la calle contigua la persecución no se sabe nada es hasta que encontramos nosotros a un segundo policía y le pedimos ayuda que nos empiecen a seguir las cámaras de seguridad eso lo sé porque están en las redes sociales esas cámaras pero como es posible que tenemos una inversión de miles de millones probablemente en cámaras de seguridad y la memoria que tienen para guardar esas imágenes que son valiosísimas importantes para hacer elementos en contra del delito solo duran siete días si por ejemplo en mi caso se está tratando de recuperar una de las cámaras está recuperada una de las cámaras pero los demás ¿qué sucedió con los demás? ¿por qué no hay un seguimiento sobre el resto? ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta lo que pasó después de ese evento? ¿dónde estaba el operador? porque parecía que era una cámara fija y en realidad hay operadores detrás de esas cámaras obviamente acudiste al ministerio público has tenido que solventar diligencias has dado tu testimonio te han buscado personas de la procuraduría de la oficina del jefe de gobierno del distrito federal ¿a dónde quieres llevar esto? obviamente veo tu intención de que se encuentre a quienes cometieron el homicidio no quiero ser pesimista pero en un país donde las cifras de impunidad rebasan el 90% ¿estás consciente que es complicado? ¿qué vas a hacer al respecto? estoy consciente que es complicado pero siendo abogado para mí es indispensable y fundamental que se cumpla la ley por eso quiero que se lleve a cabo un proceso impecable en la investigación para que en la averiguación previa no haya manera de que los culpables una vez que los detengan y estoy seguro que los pueden detener no van a salir por algún tecnicismo jurídico esa parte es muy importante sé que es difícil pero con voluntad se puede hacer quiero decir son personas que estaban asaltando y siguen asaltando es una banda obviamente es una banda organizada que anda buscando a quien le va a robar el coche o el reloj o la cartera que está operando y lamentablemente me aterra decirlo pero muy probablemente siga operando en el lugar donde te ocurrió esto el radio donde operan están en una motoneta operando perfectamente se puede saber quiénes son las personas esas personas no vienen de Toluca a robar son personas que se están moviendo en esa zona en un radio muy pequeño que se puede saber quiénes son y más aún todo lo que me he encontrado a raíz de todo esto es importante darlo a conocer por dos elementos primero porque creo que hay mucho que aprender por parte de Procuración de Justicia mucho por lo que se refiere a poder eliminar algunos aspectos del delito hay elementos disuasivos del delito que se tienen que utilizar y también de prevención sucede este evento después de que hay cerca de ese lugar una iglesia y en esa iglesia ellos habían estado reportando a las autoridades una incidencia de robos de siete a nueve por semana eso quiere decir que son más de un robo a la semana y en ese lugar no existía alguna patrulla yo entiendo yo entiendo que las autoridades pueden argumentar que no se hace la denuncia formal y entonces ellos no tienen elementos pero en realidad para disuadir el delito no se tiene que seguir tanta formalidad si efectivamente lo saben vaya yo me estoy enterando de muchas cosas y las autoridades estoy seguro que también están enteradas de estas cuestiones y entonces pueden realmente prevenir este tipo de delitos ¿sientes que la delincuencia ha rebasado a las autoridades en la capital? siento que tenemos un problema muy serio y el primer paso para poderlo resolver es aceptar que tenemos un problema escuché que en una entrevista que te hizo Sergio Sarmiento en radio comentaste que algún funcionario quiso dar a entender que tú habías tenido la culpa de lo que te había pasado por traer un coche lujoso ¿fue así? es correcto es correcto porque comentó algún funcionario que era mi culpa por tener este tipo de automóviles que era muy ostentoso ¿qué coche traías? yo tengo un Mercedes Benz y yo soy una persona normal de clase media a veces utilizo mi coche uso el metro uso el metrobús uso taxi uso P0 uso camión y tengo derecho a usar cualquier sistema de transporte tengo derecho si quiero usar una bicicleta usarla usar un moto me parece que es es en extremo gravoso que se trata de argumentar que por usar uno u otro coche si fuera cierto ese argumento entonces tendríamos que decir que no hay robos ni homicidios en el metro o en los peceros porque se trata entonces de robos que se llevan a cabo y se frecuentan exclusivamente con cierto tipo de población y no es así yo soy una persona de clase media común y corriente y tengo derecho a tener lo que tengo y me deberían de proveer los elementos de seguridad las autoridades y no argumentarme que es mi culpa por tener tal o cual coche nos quedan cuatro minutos Alejandro he sido muy rápido el tiempo y quiero aprovecharlos ¿hasta dónde vas a llegar con el caso? Naturalmente hasta que se resuelva a cabalidad y se tenga la sentencia definitiva de estos sujetos porque es un elemento importante para A un mes no hay un detenido no hay un indicio de que permita pensar que están cerca de detenerlos es decir no hay un solo resultado a un mes A un mes no hay nada pero mi lucha no va a acabar en eso necesito que se detengan a las personas correctas que se lleve con total impecabilidad todo ese proceso que se sentencien a las personas yo no quiero un presunto culpable yo quiero a los culpables en la cárcel y se demuestre que se puede llevar a cabo quiero llevar a cabo la regulación de las motocicletas quiero colaborar para ser más segura esta ciudad quiero en materia de prevención colaborar tengo muchas ideas que creo que pueden salvar vidas porque mi causa son causas de muchos muchas personas que no pueden acudir a los medios muchas personas que no son abogados yo creo que puedo llevar a cabo algo para poder asistir a todas esas personas termino preguntándote en qué etapa del duelo te encuentras cómo has manejado esto para seguir trabajando para tener el valor y salir a una entrevista tomar una llamada telefónica o entrevistarte con su procurador o con cualquier autoridad que te busque para analizar el caso he encontrado he encontrado una manera de llevar mi duelo en estas causas que son causas muy válidas y muy importantes porque se pueden enrique salvar vidas con estas modícias tú quieres lograr que la muerte de Alejandra y de tu bebé no sean en vano que tengan sentido ¿qué sentido le encontrarías si no se detiene y se juzga a los culpables? muertes en vano por eso es tan importante que se detenga a los culpables y que se lleven a cabo medidas de prevención para que otras personas no padezcan esta circunstancia y si me permites este comentario también muy importante hay una serie de políticos que confrontan a la sociedad los ricos contra los pobres los poderosos contra los que no son en realidad deben entender las autoridades que son representantes de toda la sociedad y que el delito cometido a cualquier persona de la sociedad es un delito cometido contra toda ella yo no puedo decir que un delito que se comete a una persona porque tiene o no dinero es mejor que otro lo que sí puedo decir es que esas personas que confrontan la sociedad son también responsables de esta situación de inseguridad que vivimos y deben ellos tomar una posición más responsable en pos y en favor de la sociedad es un tema donde obviamente no existen clases sociales ni colores ni colores ni causas políticas ni partidos nada que lo contamine más que la legitimidad de una víctima que quiere que se haga justicia así es Alejandro solo me resta agradecerte el valor de expresar tus sentimientos tus ideas tus acciones ante las cámaras de hablar de este caso me parece muy legítimo muy loable que tu causa sea que no vuelva a ocurrir luchar para prevenir acontecimientos brutales que te cambiaron la existencia en unos segundos te agradezco mucho el valor y nos mantendremos muy pendientes del caso que está solventando muchas gracias gracias a ti también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2 lo invito a que siga en el canal judicial muchas gracias 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 ¡Gracias!